Hay dos tipos de presos. Los que se rinden y aceptan las cadenas. Y los que siempre están dispuestos a recuperar su libertad. Estos son algunos de los presos que van por la pena de muerte. No voy a alcanzar a salir. Podemos especular sobre excavar en cualquier lugar del penal. ¿De cuánta tierra estaríamos hablando? Unas cincuenta y cinco, setenta toneladas, algo así. Esa cantidad de tierra no acaba en ninguna parte, León. Los Pacos van a querer hacer una inspección profunda. ¡Al patio, mierda! ¡Van a descubrir el túnel! ¿Tienes miedo, Quesada? Si queremos avanzar más rápido, tenemos que sumar más gente. Pero es muy riesgoso. ¿Qué les va a pasar si los detectan y a nosotros afuera? No podemos apoyar una fuga en estas circunstancias, con este escenario. No podemos apoyar una fuga en estas circunstancias, con este escenario. ¡Seg Nora, que ya está listo! ¡Nos vemos en las 있기aciones! ¡Gras Jas Harriet! socioe ¡Gras Frodo!